O sea, este tema del emprendedor y de que yo, que soy, no sé qué, o sea, sí, güey, o sea, sí, pero creo que también genera mucha tranquilidad. Por ejemplo, a mí, una de las mejores sensaciones de mi día es despertarme y ya saber qué tengo que hacer. O sea, un día antes o una semana antes me dediqué a hacer una lista de las cosas que tengo que hacer, a bloquearme momentos en el día para poder hacerlos, citas, cosas que yo mismo me agendo a mí mismo para sentarme a hacer eso que tengo que hacer. Y esta sensación de despertarte y ni siquiera tener que ver el celular, o sea, te tomas tu café a gusto, no tienes que, ¿qué tengo que hacer hoy? Te empiezas a meter en esta pinche ansiedad. No, güey, te tomas tu café a gusto, ves un par de videos en YouTube, en lo que hace Kiki en la cafeína, te vas a la oficina, te sientas y abres tu lista de tareas y ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Es una de las mejores cosas del planeta. Y eso es lo que te ofrece seguir procesos. Acá a lo mejor la diferencia es que alguien más te los dictó, pero tampoco fue mamón. Es de que, guay, tú eres la mejor solución que hemos encontrado al problema a prueba y error por mucho tiempo. Claro, ¿no? Y aparte son procesos vivos. Porque luego las cosas cambian. Y no, tampoco, o sea, el otro lado de la moneda, y es lo que decía, puedes eficientemente hundir un negocio. Tienes que estar abierto a precisamente, oye, ¿sabes qué? Y si le cambiamos esto, ok, vamos a intentarlo. Y vamos a medir si jala mejor. Y si jala mejor, se implementa. Y se documenta y queda ya actualizado el 25 de febrero el procedimiento. Y se baja a todos, ¿no? Oigan, pues mira, sugerimos aquí, ¿cómo lo ven? Lo hacemos, lo subimos. Sí, 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 a mí también me funciona mejor. Chido, va. ¿No? Y algo puede cambiar el mes que entra. Por ejemplo, vamos a agregar nuevas paqueterías. Eso hay que hacer, sentarme a escribir un chorro otra vez, güey. Porque todo cambia. Porque los tiempos de FedEx y los tiempos de Estafeta no son los mismos. Las políticas de ellos. Las políticas no son las mismas, ¿no? Con Estafeta tenemos la ventaja de poder mandar un correo directo a corporativo. Con FedEx, pues vamos empezando y pues va a haber que hacer migas por allá, ¿no? Y ver cómo se resuelven las cosas. Entonces, no, tampoco, así que ni muy ni tan tan. Hacerlo y hacerlo bien. Y lo que dices es muy cierto. Yo empiezo mi día y ya sé cómo mi día empieza igual siempre. O sea, es ver qué pasó mientras dormía. Ponerme a evaluar todo lo que ha pasado. Ver que no haya nada que haya explotado. Ver que todos estén siguiendo procesos. Checar métricas, ¿todos bien? Saludar a la banda, ¿qué onda? ¿Todos bien? ¿Necesitan algo? ¿Se les ofrece algo? Porque ese es el... En eso se convirtió mi rol ahora. O sea, yo para los agentes es... Yo estoy aquí para hacer tu vida más fácil. Sí. Y tu chamba más fácil. O sea, estar pensando en cómo resolver cosas y quebrarte la cabeza... Te ocupa mucho más RAM. Claro. Mejor usa ese RAM en otra cosa. Y si resulta que te vuelves bien eficiente, estás siguiendo tus procesos y de repente tu bandeja de entrada está limpia... Haz lo que quieras. Tú dame los números. Dame los números que te estoy pidiendo y haz... ¿Lo quieres hacer en calzones? ¿Lo quieres hacer de cabeza? ¡Adelante! ¿Lo quieres hacer en la playa? ¡Adelante! Dame los números. Claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!